El libro de Job El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has señalado su lugar a la aurora para que ciña a la tierra por los bordes? ¿Y sacuda de ella a los malvados para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido? ¿Para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes ¿Sabes en donde vive la luz y en donde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable Job le respondió al Señor He hablado a la ligera ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano He estado hablando y ya no insistiré más Ya no volveré a hablar Guíame Señor por el camino eterno Señor tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Guíame Señor por el camino eterno ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo allí estás tú Si me acuesto en el abismo allí te encuentro Guíame Señor por el camino eterno Si vuelo hasta el margen de la aurora Si emigro hasta el confín del mar Allí me alcanzará tu izquierda Tu diestra llegará hasta mí Guíame Señor por el camino eterno Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias porque me has formado portentosamente Porque son admirables tus obras Guíame Señor por el camino eterno Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti ciudad de Corazain Hay de ti ciudad de Bethsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Se hubieran realizado los prodigios Que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia Cubiertas de sallal y de ceniza Por eso el día del juicio Será menos severo para Tiro y Sidón Que para ustedes Y tú Cafarnaum ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No Serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes A mí me escucha Y el que los rechaza a ustedes A mí me rechaza Y el que me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!